Break Inmobiliario Reñaca Si quieres vivir en un lugar que reúne innovación en la arquitectura y excelencia en la construcción, además de una gran ubicación a pasos del mar, Edificio Reñaca es lo que estás buscando. Un proyecto para una vida diferente y para disfrutar la experiencia de vivir frente al océano. Bajo el concepto de Walking Distance, Edificio Reñaca está en un barrio tradicional y tranquilo con todos los servicios que necesitas, centros comerciales, supermercados, farmacias y bancos, además de los mejores lugares de entretención como restaurantes, pubs y cafés. Con sólo 35 departamentos de 1 a 4 dormitorios, nuestro proyecto cuenta con amplias terrazas, todas con vista al mar. Edificio Reñaca tiene una excelente conectividad con otros balnearios turísticos, como Viña del Mar, Comcón y toda la cultura de Valparaíso. Diseñado para tu comodidad, seguridad, descanso y entretención, el proyecto tiene piscina exterior con jardines, terrazas con barandas de cristal y cámaras de seguridad en accesos subterráneos. Ven a conocer Edificio Reñaca, un lugar soñado por ti y construido por nosotros para disfrutarlo todo el año. Visítanos en nuestra sala de ventas o en nuestra página web. Edificio Reñaca, otro proyecto de Cunquat, holding inmobiliario. Break Inmobiliario Break Inmobiliario Break Inmobiliario Break Inmobiliario Break Inmobiliario Break Inmobiliario Break Inmobiliario